El mundo atraviesa un momento difícil. El COVID-19 ha cambiado la vida de miles de familias. Uno de los grupos más vulnerables son los niños, pero la Fundación Asistencial Armada Nacional no ha querido desampararlos. La incertidumbre permitió que la administración y terapeutas implementen una nueva modalidad de enseñanza, que será temporal, pero que cumple con los objetivos de la Fundación, que es generar una oportunidad de desarrollo para nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos con capacidades intelectuales y psicomotrices diferentes a través de la teleterapia. Nos hemos adaptado a la nueva forma de trabajo, donde terapeutas y padres de familia han convertido sus acogedoras salas en áreas de rehabilitación. Pero recordemos que esto será por un tiempo y podremos volver a nuestras queridas instalaciones, pero con la certeza de ofrecer un ambiente seguro a nuestros niños. Confiamos en que la participación directa de las familias permitirá afianzar el trabajo de los terapeutas, la evolución y destreza de sus hijos. Trabajemos juntos por un mundo mejor. Seamos la luz y esperanza de nuestros niños. Fundación Asistencial Armada Nacional. Trabajamos con amor por esta sonrisa. Fundación Asistencial Armada Nacional. Trabajamos con amor.